Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Octavo misterio, la gloriosa muerte de San José, en brazos de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten misericordia de nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Luz de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen Ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Día 27. Hoy dime, ¿qué sientes que tienes que cambiar en tu vida? Que tu corazón arda en un celo por las cosas de Dios. Que tu mente se mantenga ocupada en los asuntos del cielo. Que tu boca se abra siempre a la alabanza. Que tus manos se levanten para ayudar al necesitado. Que tus pies se dirijan por el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Que tu vida esté consagrada plenamente a Jesús y le rindas toda la gloria como rey de reyes se merece. Que mi carpintería sea para ti uno de esos lugares más apetecidos. Porque en ella encuentras la paz, la armonía contigo mismo y con tu entorno. En ella te haces más humilde y sensible a las llamadas divinas. En ella aprenderás a valorar más tu trabajo. A ser agradecido con el Señor porque nada de lo que tú eres o de las cosas que has conseguido han llegado a ti por tu esfuerzo personal. Todo ha sido brotado de la misericordia del sagrado corazón de Jesús. Que tanto te ama. Que mi carpintería se transforme en un oasis de paz, en un refugio de amor, en un taller celestial en el que perfecciono tu alma. Porque en tu corazón no puede haber brotes o perforaciones que den cabida a agentes externos que causen daño en ti y te lleven al deterioro espiritual, a la ruina, a una ruptura con Dios. Hoy dime qué sientes que debes de cambiar en tu vida. Que tienes que romper definitivamente con el pecado. De reparar por tus errores y de volver al Señor para nunca más separarte de él. Glorioso Patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bienamado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén.